En el vídeo de hoy tendremos mutantes, misterios, experimentos en laboratorios y acción, mucha acción, con los cazadores SCP que se enfrentarán a una nueva y peligrosa aventura. ¡Recuidado! No te pierdas ni un solo detalle y quédate hasta el final, porque si descubres la palabra secreta de este vídeo y la escribes en los comentarios, te llevarás mi corazón. Comenzamos la historia. ¿Qué pasa por estarme en la hora de mi siesta? Extraños. ¿Qué dices? ¡Sí! Hola, buenas tardes, caballero. ¿Qué sucede? ¿Qué tal? Fíjense que hemos venido mi compañero y yo, íbamos por la carretera. Y hemos querido tomar un atajo y nos hemos metido por un camino. Y acabamos de llegar a su casa. Sois los séptimos que os perdéis ya. Siempre pasa lo mismo. Ay, Dios mío, síganme. Yo los acompañaré para salir de la zona. Muchas gracias, eh. Lo siento, eh. Disculpe. Ay, cómo molesta. Síganme por aquí, detrás. Perfecto. Siempre viene gente a molestarme. Yo que me mudé de la ciudad para venir a la montaña solo. Y... ¿Qué narices es eso? Un momento. Esa música. Ese árbol. Un momento, qué cosa más rara. ¡Un segundo! ¿Todo bien, caballero? ¿Ustedes han visto cuando estaban llegando ese árbol? Eh, a ver, que me haga. Adiós, señor, no he puesto el freno. Cuidado, cuidado, se lo aguanto. Ya está. A ver, ¿de qué árbol? ¿Usted habla todo, señor? De este de aquí, ¿qué emites esa música, ese sonido tan extraño? Yo diría que no, no, al menos no me he dado cuenta, ¿verdad, compañero? Eh, no. ¿Qué árbol más extraño? Parece que se mueve. Mejor salgan del pueblo, rápido. Vale. Rápido, Borak. Vamos, vamos. Solamente tienen que seguir ese camino hacia adelante. Vale. Cuando lleguen al cruce, únicamente tendrán que girar a la derecha. ¡Perfecto! Intenten no prenderse más. Y no molestaran a la gente que intenta vivir en las montañas solos. Vale, nos sentimos, de verdad, muchas gracias. Adiós. ¡Y no volvemos! ¿Qué árbol tan extraño? No recuerdo haber visto ese tipo de árbol por aquí nunca. Bueno, mejor voy a seguir con mi siestecita. Ay, estoy muerto de sueño. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Otra vez molestando? ¿Qué me dices? Venía de ahí del fondo. ¿Qué? ¿Este árbol? ¿Cómo es? ¿Esa cartel? ¿Verdida? Se ha movido. ¿Qué le dices? No, no. Se ha venido a por mí. ¿Qué? ¿Qué? ¡No, no, 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 no. ¿Qué? No. El coche de... El coche de los de antes. ¿Qué le dices? ¡Ah! No, 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 no. Por aquí, tenéis cuidado. Aquí tenemos las coordenadas. Estamos muy cerca. Tiene que ser por aquí. Tiene que ser por aquí, ¿sí? Está el camino cortado, chicos. Aquí se termina. Pues ahora hay que continuar a pie. ¿No hay otra? Vamos, abajo. Eh, ¿y cuál es la misión de hoy, capitán? Eh, eso, eso Vale, hoy tenemos una misión bastante sencilla, aparentemente Parece ser que un hombre que vivía en un pueblo ha desaparecido Así que hemos venido a esta zona a ver si encontramos el camino para llegar a esa casa Al parecer está bastante oculta Así que vamos a explorar toda la zona y posiblemente ese señor haya fallecido de alguna causa natural Lo que pasa es que ya sabéis que siempre nos llaman porque... Ante situaciones complicadas siempre obtenemos respuestas inmediatas Claro que sí, buen eslogan Me gusta Vale Bueno Ya empezamos con un muerto Parece que no va a ser tan fácil como creíamos Este no debería estar aquí Hombre, no, no, eso sí que no Y creo que... Oh, Dios, tenemos otro enfrente Vení rápido, me cago Otro no, otros Maldita sea ¿Qué narices han hecho aquí? Lo han partido en dos Un momento, mira Creo que... Estamos ante algo más grande No sé si estoy siguiendo esta especie de música extraña Parece que alguno tiene como el móvil encendido Sí, le estaré llamando a alguno de estos porque se escucha de fotos y... Sí, se escucha bastante ¿Qué ha sido eso? Pues... Vení de arriba, vení de arriba, creo, eh De aquí arriba, sí No veo nada ¿Veis algo extraño? No, no, no sé qué nada más Fuera del oro común Hay que subir arriba, eh Un segundo Eh... Tati, sube Comprueba si hay algo Estoy viendo ahí como una especie de... Árbol con un cartel Cosa más extraña ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mati! 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 ¡Suelta, tío! ¡Suelta! ¡Suelta, Mati! ¡Cuidado, cuidado! Está arriba ¡Cuidado! ¡Oh, Dios! ¡Cuidado! ¡Viene, viene! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Es un maldito árbol! ¡Un árbol, tío! ¡Es un árbol! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado lo que tiene! ¡Viene, viene, cuidado! ¡A otra vez, otra vez! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Disparadle, disparadle! ¡Hay que acabar con él, hay que acabar con él, ya! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Ya está! ¡Ha caído! ¡Mirad, chicos, mirad! ¡Maldita sea! Lleva el cartel de una chica Pero creo que no es quien estamos buscando Cosa más rara Parece que la vegetación en este pueblo Está cobrando vida Nada, solo nos queda seguir explorando la zona Mirad lo que estoy viendo aquí Otro... Mutilador Otro torso Madre mía Vale Continuamos Parece que nos queda bastante camino Sigamos subiendo y... Veamos lo que nos encontramos ¡Vamos! ¿Y está cerrado? Sí, pero mirad lo que... Nos espera Mirad la sorpresita ¡Eh! ¿Habéis visto esto de ahí arriba? Mirad el cielo como está Como una especie de tornado eléctrico, ¿no? Sí, 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 sí ¡Uy! No me gusta mucho de nada esto ¡Mira cómo lo han dejado a este, eh! Sí Parece que lo han... Lo han reventado Y al de ahí arriba también ¿No os sentís como observados? Pues... Ahora que lo dices... Sí, llevo un ratito, eh Por cierto, que me siento así ¿Estáis viendo lo mismo que yo? ¿Qué? ¿Sí? ¿Narices? ¡Eh, sí! ¡Aquí no lo viene! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Dale, dale! ¡No se hemos dado cuenta de esto! ¡No lo sé! Íbamos de pasado distraídos, tío ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah! ¡Maldita sea, tíos! ¡Hay un montón! ¡Son muchos, son muchos! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Ha caído uno! ¡Ha caído uno! ¡Vamos al otro! ¡No! ¡Si pedís más! ¡Movemos muy rápido, muy rápido! ¡Que nos toquen! ¡Vamos! ¡Ha caído otro! ¡Queda uno, queda uno solo! ¡Buena! ¡Oiga! ¡Es más duro! ¡Es más duro! ¡Es más duro! ¡Bien! ¡Aguanta! ¡Bien, bien hecho, bien hecho! ¡Vale, chicos! ¡Creo que han caído! ¡Pero qué narices está pasando en este bosque! ¡Están como cobrando vida, tío! ¡Los árboles! ¡Vamos! ¡Lo que me faltaba por ver! ¡Vale, continuemos! ¡Rápido! ¡Creo que el camino es este! ¡Oh, perfecto! ¡Se abre! ¡Vamos allá! ¡Estaba desbloqueado! ¡Parece que hay una especie de base ahí al fondo! ¡Vamos a ver si encontramos alguna respuesta! ¡Rápido! ¿Ves? ¡Aquí! ¡Vale! ¡Hay más muertos! ¡Sí! ¡No tiene llave ni nada! ¡Mira! ¡Más muertos aquí! ¡Qué cosa más extraña! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Vale! ¡Esto que parece que es una especie de base militar extraña! ¡Sí! ¡Tiene pinta, ¿no? ¿Os habéis fijado que hay como una especie de humillo alrededor? ¡Es como una niebla, ¿no? ¡Es como una niebla! ¡Sí, una niebla rara! ¡Sí, sí! ¡Niebla un poco sospechosa! ¡Aquí está el cofre abierto! ¡Mira! ¡Hay otro aquí! ¡A ver! ¡Es un científico! ¡Es un científico! ¡Sí! ¡Vale! ¡Parece que ninguna de estas puertas se… se está abriendo! ¡No! ¡Pero! ¡¿Pero qué? ¡No! ¡Dios! ¡Pero qué! ¡Cuidado! ¡Dios! 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 ¿Qué es esto, tíos? ¡Es como una evolución! ¡Ven! ¡Dispare! ¡Dios! 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 ¡En la cabeza! ¡Igual es en la cabeza! ¡Los Rojos! ¡Ah! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Dios! 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 ¡Vamos! ¡Dios! ¡Ayuda! 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 ¡Sal de ahí tío! ¡Ey! ¡Te he dicho que salís al fuera! ¡Rápido! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Salda ahí ya! ¡Salda ahí! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! ¡No, maldita sea, salta a la puerta! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahora, ahora! ¡Dios! ¡Dios, diez, diez, diez! ¡Dispárate! ¡Dame, dame, dame! ¡Ya está! ¡Bien hecho! ¡Ha caído, ha caído! Este es diferente, es distinto. Pero es mucho más grande que el otro, ¿eh? Muchísimo, Álvaro. Sí, bastante. Vale. Eh… Son una especie de mutaciones que… Yo creo que es como una especie de parásito que se mete en los árboles. Por eso les hace obtener esta especie rara, esta especie de forma rara. Solo espero que esta sea la última evolución que nos encontremos. Porque si no, vamos a tener que pelear muy fuerte, chicos. Sí, y vamos a tener un gran problema. Preparaos, seguimos explorando. Aquí parece que no tenemos más que buscar. Sigamos el camino. Yo vi… Me defiende aquí una casa que nos… ¿Una casa? Vale. Sigamos atrás, digamos. Acá hay una honrada. Mira, algo. ¡Uh! Vamos a ver si se abre. ¡Enténtalo! Prueba a ver si se abre. ¡Sí! ¡Se abrió, se abrió, se abrió! Muy bien, muy bien. Vale. ¿Puede que sea como una especie de laboratorio? Puede. Un búnker o algo, ¿no? Vale, chicos. Vamos allá. Cuidado las hojas. Vale. ¿Qué? ¡Dios! ¡Mirad esto! ¿Y esto? ¡Uh! Con cuidado. ¡Entrad! ¡Pero qué narices! ¡Es una especie de laboratorio! ¡Tío! Laboratorio invernadero, tío. Un invernadero, sí. Están experimentando con… ¿Con plantas? ¿Qué? Pues eso parece. Están todos muertos. Muchísimos aquí, sí. Vale, ya tenemos respuestas. Todo ha salido de… Como siempre, de los científicos locos. No falla, ¿eh? No falla. ¿Estáis viendo este árbol que está como sangrando? Vale. ¡Cheve! Dime. Prendele fuego a todo. Viendo que vienen de la vegetación, puede ser con nuestro lanzallamas. Deberíamos probarlo. Quememos lo todo y… Vámonos de aquí. Dale fuego. Cuidado, chicos. Vamos, Santi. Vamos. Ahí. ¡Qué arda todo, tío! ¡Qué arda! Vamos, Santi. Listo. Vale, tenemos que seguir buscando respuestas, aunque ya tenemos una bastante importante. Vaya que sí. ¡Vamos allá! Abre puertas, ¿vale? Sí. ¡Eh! ¡Uh! ¿Pero qué? ¡Estos! ¡Son nuevos! ¡Cuidado, hombre! ¡Vamos! ¡Esperadle, espérale, lanzallamas! ¡Oh, Dios! ¡Vamos, nos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Tengo que acabar con ellos seguro, tío! ¡Vamos! ¡Cuidado, que expulsan! ¡Es como un gas! ¡Cuidado! ¡Puede ser todo físico! ¡Máscaras! ¡Poned las máscaras! ¡Rápido! ¡Máscaras, máscaras! ¡Rápido, poned las máscaras! ¡Visto! ¡No! ¡Vamos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Son muy peligrosos! ¡Me estoy quedando sin combustible en el lanzallamas! ¡Maldita sea! ¡Lo has traído de reserva! ¡No, capitán! ¡No! ¡No lo había penjado! ¡Bien! ¡Vale! ¡Uf! Vale, esta es una nueva evolución por lo que estoy viendo ¿Eh? Ok Vamos a continuar nuestro camino ¡Estoy sin munición, capitán! ¡Me he quedado seco! ¿De verdad que no has traído reserva de munición? Nada, nada, no habían caído en esto, la verdad El mío tampoco parece funcionar Vale, nos hemos quedado sin munición Tendremos que pensar en la solución Para los siguientes que vengan Ok, yo creo que ya no puedo venir ninguna evolución más, ¿no? Hombre, esperemos, esperemos que no Acorda cómo son No nos faltaría eso Vale, continuemos Los árboles de estos Continuemos el camino, rápido ¿Por dónde es? Por ahí, ¿no? ¡Vamos, sigamos, rápido! Eh, mira, hay una casa ahí A ver Buena Vale, con cuidado, ¿eh? Aquí hay demasiados árboles Y ya no sé de cuál fiarme y de cuál no Eso es cierto Cadáveres Hay un cuerpo Uno a cuatro, ¿eh? Uno por ahí Maldita sea ¿Hay algo dentro? Sí, un cuerpo, ¿lo quieres? Bueno, tranquilo Lo puedes llevar tú de regalo Eh, no Sigamos, sigamos explorando Sigamos explorando Mirad, hay un árbol ahí caído Me da la sensación de que podría cobrar vida en cualquier momento Así que cuidado Ahora yo ya no me fío de ningún árbol Controladlos todos Por si acaso Y aquí Mira, ahí hay un almacén con más suministros Vamos a mirar ¿Eh? Pero esto es un aserradero ¿No? Sí Un buen aserradero todo esto, sí Mira ¿Lo que hay? Motosierras Creo que va a ser lo mejor que podríamos encontrar, tío Un momento ¿Qué es ese ruido? ¿Pero qué? ¿Narides? ¡Rápido! ¡Las motosierras, tío! ¡Las motosierras, sí! ¡Cantigo! ¡Preparad, chicos! ¡Arrancadlas! ¡Vamos! ¡A por él! ¡A por él! ¡Vamos! 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 ¡Able, hazle! ¡Venga, que no vamos, que podemos! ¡A la motosierra, cortad las patas! ¡Arraíste! ¡Vamos, vamos a joderlo! ¡Vamos! ¡No le haces vento, no le haces vento, tío! ¡Aaah! ¡A la motosierra, no! ¡A la motosierra, no! ¡Danti! ¡He roto la cadena, he roto la cadena! ¡He roto la cadena! ¡No nos sirve para nada más! ¡Hay que levantar a Dante! ¡Hay que irse de aquí! ¡Listo sea! ¡Dios, cuidado, cuidado! ¡Aaah! ¡Ayuda, me lleve! ¡No quiero! ¡No quiero a los chicos! ¡No quiero a los cofes! ¡Levántalos, tío! Voy a intentar despistarlo ¡Y me voy a levantarte! ¡Voy a por ello! ¡Pregunto! ¡Aguanta, tío, aguanta! ¡Aguanta que voy por vosotros! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, tío! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, me lleve! ¡Oh, aláncate, Dios! ¡Me ha lanzado una roca! ¡Hay que levantar al Tati! ¡A ver, tiempo! ¡No hay tiempo, maldita sea! ¡Uno, que no! ¡Está ahí en el suelo! ¡Aaah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tati! ¡Levanta a Tati! ¡Le da otra, Tati! ¡Vamos, Tati! ¡Rápido, levántalo! ¡Tati, por Dios! ¡Venga, tío! ¡Rápido, salió, salió! ¡Vamos, Tati! ¡No se levanta, tío! ¡No se levanta! ¡Creo que ha muerto! ¡Variles inflabables! ¡Variles inflabables, M! ¡Ti, Dios! ¡No hemos perdido! ¡No hemos perdido, Tati! ¡No, no, no puedo morir! ¡Levanta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un vaso! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Tiene la otra piedra! ¡Seme! ¡Los bariles que están ahí en el cobertizo! ¡Oh, qué buena idea! ¡Intentaré instalarlo! ¡Vete por ello! ¡Uy! ¡Corre! ¡Venga! ¡Venga, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Venga, aguanta, aguanta! ¡Venga, aguanta, aguanta, tengo! ¡Voy! ¡Prepáralo una trampa o algo! ¡Voy! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Venga! ¡Aguanta lo que pueda! ¡Casi, casi lo tengo! ¡Dios, Dios! ¡No se levantaré mucho, también! ¡Venga, un poco más, un poco más! ¡Vale! ¡Te tengo todo listo! ¡Puedes tres lo cuanto quieras! ¡Me está costando mucho, voy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Voy, voy, vente! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Dios! ¡Qué narices! Pero… ¡Oh, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¡Maldita, tío! ¡No lo quedemos, eh! ¡Cuidado, viene! ¡Vamos, vamos! Creo que he visto una tanqueta aquí, detrás del aserradero. ¡Maldita, tío! ¡Ha sido mala idea la explosión! ¡Ha evolucionado el otro bicho! ¡Oh, Dios! ¡Una tanqueta, dónde? ¡Ven, ven, ven! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! Lo intento, pero no me deja. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sígueme! Estoy llegando. ¡Rápido! ¡Hay que entrar! ¡Hay que abrir esto! ¡Pompazo! ¡Pégale un pompazo! ¡Diós! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fucionó, fucionó! ¡Buenísima, buenísima, buenísima! Prepárate, 7. ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado, 7. ¡Ahí viene! ¡A por él! ¡A por él! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Vamooous! ¡A por él! ¡Seguí, pegué! ¡Hay dios! ¡Dios, dios! ¡Dios, dios, dios! ¿Dónde está? ¡Voy atrás arriba! ¡Hispádale, 7, dispara-le! ¡Eso intento! ¡Ah! ¡He tirado humo! ¡Ah! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No te vayas! ¡No, no te vayas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, el tanque! ¡Nos vuelca! ¡Nos vuelca, tío! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Vamos! ¡Sal del tanque, sal! ¡Tengo que explotarse! ¡M! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Rápido! ¡Oh! ¡No es aquí! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Infora, infuora! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Hay que llamar la nave! ¡Necesitamos la nave! ¡Necesitamos a hacer un ataque aéreo! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Dale, Seve! ¡Dale, Seve! ¡Lo distraigo yo! ¡Llama la nave! ¡Llama la nave ya! ¡Voy a ello! ¡Alojo! 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 ¡Por favor! ¡Enviante condenadas! ¡No! ¡No le! ¡Lo tendremos aquí en 30 segundos! ¡Vamos! ¡Aquí aguantar, Seve! ¡Aquí aguantar! ¡Vamos! ¡Lo tenemos, tío! ¡Lo tenemos! ¡Tenemos que aguantar un poco! ¡Ya está llegando la nave! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí viene la nave! ¡Ahí viene Seve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Prepárate para la ataque aéreo! ¡Ponte! ¡Al cubierto! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Cuidado! ¡Dios! 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 ¡Apaneo! ¡Mudísima! ¡Essí! ¡Dios! ¡Vamos! Dios fondo ¡Hoo! 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 ¡Dormus! Estás bien, tío ¡Estás bien! ¡Vamos, levanta! Por si acaso No te preocupes Vamos Ahora si Dios Vaya petardazo Vamos rápido, si Mira, aquí está la nave Vale Míralo Lo hemos desintegrado Dios Queda entero deformado Hemos cumplido la misión Bien hecho Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo Si queréis más vídeos como estos, petad bien Like, suscribiros si lo estáis y dadle a la campanita Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, apoyadlo con un fuerte like Adiós ¡Toma mi papo, papo, papo!